Continuamos con nuestro recorrido aquí en la Feria Yo Reciclo desde la Universidad Santa María del Antiguo. En esta ocasión nos encontramos con el señor Miguel Vélez de Mafa Club. Cuéntenos acerca de qué se basan ustedes. Ok, Mafa es un club de artes marciales donde tenemos diferentes disciplinas. Tenemos disciplina de profe, tenemos TRX como lo ve acá. Que es una disciplina militar adaptada al fitness. Tenemos kickboxing, muadai, diferentes disciplinas de artes marciales. Y fitness como te dije anteriormente. Estamos aquí en El Dorado, en el centro comercial Plaza Mirac, en el piso 1. Nuestras redes sociales es mafaclub, arroba mafaclub en Twitter. En Instagram mafaclub también. Y tenemos Facebook que es mafaclub también. Facebook en las mafaclub. Perfecto, ya saben que le pueden inscribir al señor Miguel para aquellas personas que quieran participar y ponerse en condiciones. Exactamente, estamos a la orden. Están invitados ustedes también a que reciban una clase gratis con nosotros y se mantengan en forma. Oye, mira, de todo internacional ya quedó invitado para ir a mafaclub a recibir una clase gratis. Así que ustedes, para que vean, próximamente vamos a estar con ellos ya que nos invitaron. Y pues puedan ustedes también participar de esta disciplina con el señor Miguel. Esto es de todo internacional y recuerda que estamos en nuestras redes sociales, arroba de todo y. Y también en facebook diagonal de todo punto tv. Seguimos con mucho más aquí desde la Feria Yo Reciclo.